La lectura del profeta Isaías Reinaba en Judá Acaz, hijo de Yotán, hijo de Osías, rey de Judá. Razín, rey de Damasco, y Pecá, hijo de Romelia, rey de Israel, subieron a Jerusalén para atacarla, pero no lograron conquistarla. Llegó la noticia al heredero de David. Los sirios acampan en Efraín. Y se agitó su corazón y el del pueblo, como se agitan los árboles del bosque con el viento. Entonces el Señor dijo a Isaías, Sal al encuentro de Acaz con tu hijo Siar-Yasú, hacia el extremo del canal de la alberca de arriba, junto a la calzada del batanero, y le dirás, Vigilancia y calma, no temas, no te acobardes ante esos dos cabos de tizones humeantes, la ira al diente de Razín y los sirios y del hijo de Romelia, aunque tramen tu ruina, diciendo, Subamos como Judá, sitiémosla, apoderemos de ella, y nombraremos en ella rey al hijo de Tabel. Así dice el Señor, No se cumplirá ni sucederá. Damasco es capital de Siria, y Razín, capitán de Damasco. Samaria es capital de Efraín, y el hijo de Romelia, capitán de Samaria. Dentro de cinco o seis años, Efraín, destruido, dejará de ser pueblo. Si no crees, no subsistirás. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza. En la ciudad de nuestro Dios, su monte santo, una altura hermosa, alegría de toda la tierra. Dios ha fundado su ciudad para siempre. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey. Entre sus palacios, Dios descuella como un alcázar. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Miren, los reyes se aliaron para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados, y huyeron, despavorecidos. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Y allí los agarró el temblor y dolores como de parto, como un viento del destierro que destroza las naves de Tarsis. Dios ha fundado su ciudad para siempre. Dios ha fundado su ciudad para siempre. ¡Gracias! 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 Si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan sus corazones. Alleluia, Alleluia. Dominus Vobiscus, et cum Spiritu Tuo, Lectio Sancti Evangelii Secundum Matei, gloria a Ti, mi Domine. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. Hay de Ti, Corazoín, hay de Ti, Bethsaida. Si en Tiro y Sidón se hubiera hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, cubiertas de sallal y ceniza. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que en Ti, habría durado hasta hoy. Les digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a Ti. Hoy, tenemos el rechazo de los milagros que en ti. Las maravillas que hizo Jesús. Maravillas que hizo en medio de los habitantes de estos diferentes pueblos. Sin embargo, de parte de los habitantes no hay arrepentimiento. Es un tema para estas últimas dos semanas de tiempo ordinario que la iglesia nos presenta. Pues estas grandes maravillas nos ayudan a reconocer la divinidad en Cristo, que Él es Dios hombre. La segunda persona de la trinidad encarnada, que vino a la tierra en su naturaleza humana, mientras que retuvo su naturaleza divina. Las maravillas de Jesús, por ejemplo, su enseñanza y su prédica, sus curas milagrosas y sanaciones, todas tienen un propósito explícito. Guiarnos al arrepentimiento sincero, al reconocerlo como el Dios hombre, el Hijo de Dios, la segunda persona de la trinidad. O sea, al reconocer a Jesucristo como Dios, reconocemos nuestros pecados. Reconocemos cómo ofendemos a Dios y queremos pedir la misericordia de Dios, porque Cristo deja muy en claro en el Evangelio de hoy que la gente no está arrepintiéndose. El profeta Isaías nos dice en la primera lectura que los corazones de la gente temblaban como los árboles del bosque tiemblan ante el viento. A menudo nuestros corazones se sienten así cuando se ven perturbados por el pecado. Nuestra conciencia nos dice que hemos hecho algo malo, y sin embargo, es posible que no nos arrepintamos, ya sea por temor, vergüenza, terquedad, soberbia. Puede ser por cualquiera de esas razones. Así que nuestros corazones tiemblan. Nuestra conciencia nos habla. Sabemos que hemos hecho algo malo, y sin embargo, no nos arrepentimos. A pesar que sabemos que Jesús nos ha revelado la belleza de su esposa, la iglesia. La hermosura de los siete sacramentos. La hermosura de los dos sacramentos que podemos recibir una y otra vez con mucha frecuencia, en tanto que los otros cinco no. Pero la penitencia eucarística, sí, ¿por qué? Porque nos sostienen en nuestra vida diaria. Así que nuestros corazones a menudo se sienten así cuando se ven perturbados por el pecado. Nuestra conciencia hace su trabajo. Nos dice que algo está malo. Hace una semana estaba trabajando con una motosierra con los padres de la misericordia, y yo ya había trabajado en esta homilía. Fue antes de venir aquí a Irondale. Y cuando estaba cortando ramas, no eran grandes, pero yo diría que, no sé dónde quizá era de unos doce o quince centímetros de ancho. Y me acordé y pensé, esa homilía que estuve trabajando, es como dejar que los pecados sean cortados y caigan al piso, para que el corazón de uno no tiemble más. Así que a través de nuestra conciencia, Dios nos permite ver nuestros pecados para que podamos ser firmes en la fe, para arrepentirnos rápidamente, lo más pronto posible. La iglesia define la conciencia como la voz interior del ser humano, dentro de cuyo corazón la ley de Dios está grabada. El decálogo, los desmandamientos, la conciencia moral es un juicio de razones prácticas acerca de la cualidad moral de una acción humana. A punto de realizarse o que está realizándose, me ve la persona en el momento apropiado a hacer el bien y a evitar el mal. El parófono número 1777 del Catecismo. Un examen de conciencia se recomienda como preparación para la recepción del sacramento de la penitencia. Hablemos de la sección 1454. Noten que cada uno de los sacramentos tienen una preparación próxima antes de ser recibidos. Por ejemplo, la preparación de seis meses a un año antes de la pareja a casar, cuando se casan, la formación de siete años, de cinco a siete años antes del sacerdocio. Las clases de primera comunión para los niños de segundo grado, lo cual incluye también preparación para su primera reconciliación. Así que los siete sacramentos requieren preparación antes de poder ser recibidos. Para los sacramentos de la penitencia, la reconciliación, la confesión, esa preparación es el examen de conciencia. Los padres de la misericordia ofrecen un maravilloso examen de conciencia en su página web. Lo pueden imprimir como PDF. El examen de conciencia está de un lado del panfleto y el otro lado tiene las bases de la doctrina católica. Por ejemplo, los desmandamientos, las bienaventuranzas, los siete dones del Espíritu Santo, los doce frutos del Espíritu Santo, los cinco preceptos de la iglesia, nueve formas que uno puede ser cómplice al pecado de otro. Así que las bases principales de la fe católica por un lado y el examen de conciencia del otro. Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo. Así que el juicio tiene que ser en referencia al bien supremo. ¿Y quién es el bien supremo? Dios. Por eso el Beato Pablo VI, quien pronto será canonizado, San Pablo VI, dijo que sigan su conciencia siempre y cuando tengan una conciencia informada correctamente, que constantemente aluda al bien común, al bien supremo. De lo contrario, habrá una conciencia errónea. Equivocada, falsa. Así que no queremos una conciencia errónea, una conciencia que esté en el error. Así que la conciencia es la testimonio de la autoridad de la verdad en referencia al bien supremo, por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. Nuevamente, el decálogo. El hombre prudente cuando escucha la conciencia moral puede oír a Dios que le habla. Es el Catecismo, págrafo número 1777. Y también sabemos que una conciencia informada correctamente, que alude correctamente al bien supremo, es lo que nos gría en ese proceso es todo lo que la iglesia propone tal y como fue revelado divinamente a través de las sagradas escrituras, la tradición sagrada y el magisterio. Y todo ello es propuesto en ese banquito de tres patas solo guardado por el depósito de la fe. Así que nuestra conciencia informada correctamente mira hacia el depósito de la fe, las escrituras, la tradición y el magisterio en constante referencia al bien supremo. Hoy escuchamos a Dios hablarnos en juicios concretos y acciones particulares y así es como sabemos que estamos haciendo el bien en lugar del mal. 1778 el siguiente párrafo del catecismo nos dice la conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace el hombre está obligado a seguir fielmente que sabe que es justo lo que sabe que es justo y recto mediante el dictamen de su conciencia el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina y nuevamente conocemos la ley divina no solo el decálogo los demandamientos sino todo lo que ha sido propuesto para el depósito de la fe o sea las escrituras la tradición y el magisterio citas del Nuevo Testamento acerca de tener una conciencia limpia Hechos 3.1 dice Pablo miró al Sanedrín con atención y les dijo hermanos me he conducido con una conciencia completamente limpia ante Dios hasta el día de hoy Hechos 24.16 siempre trato de mantener mi conciencia limpia ante Dios y el hombre Hebreos 13.18 dice recen por nosotros porque tenemos confianza en que tenemos una conciencia limpia desean hablar correctamente en todo aspecto la primera de San Pedro 3.16 mantengan su conciencia limpia para que cuando sean defamados aquellos que calumnen su forma de vida se vean avergonzados primera de San Pedro 3.21 no buscamos quitar la suciedad del cuerpo sino una apelación a Dios por una conciencia limpia primera de Timoteo 3.9 todos estamos llamados a aferrarnos al misterio de la fe con una conciencia limpia ¿cuáles son las palabras después de la segunda consagración de la preciosísima sangre de la misa? proclamemos el misterio de la fe este es el misterio de la fe todos estamos llamados a aferrarnos al misterio de la fe con conciencia limpia si uno no viene a recibir una comunión sacrílega o no viene a recibir una sagrada comunión ¿alguna vez han pensado en esa frase la sagrada comunión? hay una teología para la fila de la comunión hay una teología todas estas personas están en sagrada comunión con la iglesia la esposa de Cristo así pues están en unión con Cristo mismo ningún pecado mortal los ha cortado de ello de lo contrario no es una sagrada comunión así que no han de recibir si su conciencia les dice correctamente que no deben recibir la comunión por un pecado mortal o pecados mortales en el alma primero hay que reconciliarle a través del sacramento de la penitencia que es uno de los dos sacramentos que puede recibirse una y otra vez según Timoteo 1 3 doy gracias a Dios a quien adoro con conciencia limpia y la primera de Juan 3 versículo 21 si sus conciencias no tienen nada de que acusarnos entonces podemos estar seguros que Dios está con nosotros hay una vieja frase no sé si es de la cultura estadounidense o de otra cultura de otra nación pero dice que la almohada más suave en la noche es una conciencia limpia la almohada más blanda de noche es una conciencia limpia la primera de San Pedro nos dice permanezcan sobrios alerta su enemigo el diablo está merodeando como un león al acecho buscando alguien a quien devorar resistanlo permanezcan firmes en su fe como lo resistimos sólidos en la fe sabemos que tenemos que profesar el misterio de la fe con conciencia limpia así que hay que permanecer por el camino correcto moralmente proverbios dice aquel que oculta sus pecados no prosperará pero que el que los confiese y renuncie a sus pecados encontrará misericordia el que oculta sus pecados no prosperará pero el que los confiese y renuncie a sus pecados encontrará misericordia y San Cirilo de Jerusalén en su catequesis de Jerusalén padre de la iglesia primitiva y obispo y doctor de la iglesia dice han de mantener sus almas inocentes y libres de todo engaño el momento presente es un tiempo para reconocer el pecado este es el día del Señor este es el día de la salvación así que reconozcan lo que han hecho mal en palabra o en hecho de noche o de día reconozcan sus pecados en momento de favor de Dios y el día de la salvación recibirán los tesoros del cielo no queremos saber como los habitantes de estos pueblos que vieron las maravillas de Dios y sin embargo no se ven llevados al arrepentimiento como se puede presenciar la celebración de la Eucristía y no ser llevados al arrepentimiento como se puede presenciar el gran milagro de la transustanciación y aún venir y recibir una comunión sacrílega en lugar de una santa comunión por la soberbia que la mantiene alejado del sacramento de la confesión el gran tribunal de la misericordia el evangelio de hoy cuando Jesús reprocha a estos pueblos debe convencernos son palabras fuertes que les dice a estos pueblos esas palabras de Jesucristo deben convencernos a querer vivir una vida recta y tener una conciencia recta miramos el evangelio de hoy como nuestra meditación para el día de hoy para que nos ayude a reconciliarnos plenamente a nuestro Señor Jesucristo su Padre y Espíritu Santo y con la Santa Madre Iglesia su esposa para dar inicio a esa labor de convertirnos en esa mejor versión de nosotros que Dios quiere buscando el bien supremo en referencia constante en referencia a la formación de nuestras conciencias y buscando constantemente el depósito de la fe porque nuevamente como el Beato Pablo VI nos dijo muy claramente que sigan sus conciencias siempre y cuando sea una conciencia informada correctamente porque nuevamente quien quiere seguir una conciencia errónea una conciencia que esté equivocada que Dios los bendiga a salta a a a a a Gracias.